¡Suscríbete al canal! Espectáculos Historia Música Modelaje Detrás de cámaras Tecnología Cumplaneros Todo el acontecer del mundo del entretenimiento lo encontrarás en... Estás en todas Centro de pacífico Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, damas, caballeros, niños y ramas anexas, bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión de Estás en Todas absolutamente en vivo este jueves, viernes chico. Hoy sí podemos decir que es un viernes chico porque ya podemos salir hasta cierta hora, pero sí podemos salir, señoras y señores. Quiero darle la bienvenida, como todos los jueves, a mi equipo de producción y de conducción. Está con nosotros, mi queridísima María Eugenia Cava. ¿Cómo estás, Mauge? ¡Muy buenas noches, mi gente hermosa! ¡Nino, estoy muy feliz! Hoy iba a ser un programa espectacular, así que no se puede perder nadie esta transmisión. Estoy muy contenta de que nos estén acompañando, que la gente se vaya sumando a esta transmisión, así que un beso a todos y quiero darle la bienvenida, mi querida amiga Tiana Coca. ¡Muy buenas noches! Con su jeta hasta que le pinchamos, ¿no? Y de ese empieza a sonreír. ¿Cómo están, chicos y amigos? Muy buenas noches y vuelvo a decir cómo están, criaturitas en peligro de extinción. A este paso ya no vamos a hacer un país y no vamos a llegar a abarcar solo una ciudad, así que por favor cuidémonos muchísimo y no despeguen de su celular porque vamos a tener muchas noticias y nos vamos a divertir bastante. Neyla Hinojosa también con nosotros. ¡Hola, Neyluchis! ¡Muy buenas noches a toda la gente que se conecta a nuestra transmisión en vivo! Iniciamos un nuevo programita aquí transmitiendo nuevamente y vamos a hacerlo, sí, por fin es jueves, porque esta semana la gente volvió a trabajar y desde el lunes toda la semana como que cansa. Entonces mañana ya el último día de trabajo y luego descansar otra vez, así que veamos qué pasa hoy. Tenemos muchos temas para tocar. Con una jornada laboral todavía hasta la tarde, ¿no? Es decir, en la noche estamos sin furular, sin funcionar, pero evidentemente ya es una vuelta a media, se puede decir, a la normalidad. ¿No? Entonces mucha gente esta semana se ha visto con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus compinches, muchos han visto ahí los kilitos de más. ¿Qué ha pasado, Andrés? ¡Nino, muchos hemos comido demasiado en esta cuarentena! Yo me la he pasado cocinando, comiendo, viendo pelis, pipoca, dulce, de todo. Está bien, también era para eso, disfrutar la cuarentena, como habíamos dicho, en familia y demás. A la que no la veo contenta es Aladí, porque está con su cara de, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué ha andado con buzo todo este tiempo? Sí, amigos, el buzo y la pijama son engañosos. A mí me encanta estar con polera súper anchísima, como ustedes ya saben. Por lo cual dije, no, estoy bien, sigo normal, ellos me preguntan, pero no, amigos, he debido subir y sin mentirles, he debido aumentar como unos 10 kilos más. Así que, estoy esperando que todos se puedan, no, les juro, es que estoy con ropa ancha, y junto a no solo yo, mi familia y mis perritos también, todos hemos encontrado. Es que tan terrible, no podemos volver a hacer ejercicio. Aladí, estamos listos, mi familia y yo estamos listos para que nos secuestren los extraterrestres y puedan disfrutar este manjar, como es la familia Coca Herbas, dice Aladí. Estoy esperando que el Kari Kari venga a chuparme un poquito de sardina. Y ese es el tema de hoy en lo paranormal. Yo eso quiero saber, tengo muchas dudas con el Kari Kari, así que le voy a estar preguntando a Ney para que me despeje. Tú tienes dudas, pero yo quiero agradecerle al Kari Kari. ¿Por qué? Hoy, después de dos meses, he pisado la balanza, y oh Dios, y por eso he dicho, nada me va a arruinar este maravilloso día, salvo hace algunos minutos que las chicas estaban cuchichando ahí sus chismes, y hemos tenido un amague de programa en vivo, que he tenido que cortar, porque seguían ahí, ay, ¿en serio lo has terminado? Ay, no, pero ¿por qué le has terminado? Si tenía plata, que no sé qué. Es culpa de la, de la disco. Sí, pero. ¿Qué? Solo quiero que me, solo quiero que me adelante, Neyla Hinojosa, pero de verdad, es una de las características del Kari Kari que te robe la grasa. Sí, es eso lo que hace a las personas. No les llegó nada más. Gracias, Kari Kari. Kari Kari, ven a mí. Pueden disfrutar de cinco personas súper deliciosas. Pero esperemos, sí, si siguen pensando lo mismo después de que hablemos del tema, así que espérenme un poquito. ¡Sí, estaba yo muchas preguntas! Ney, así que la vas a tener que estar despejando. No, 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 ¿puedo mostrar cuántos chismos quieren? Ya. Kari, se empieza a despejar, ¿qué pasa? Una cosa es que te quita la grasa y otra cosa es, ¿cómo te la quita? Por el pupuque. Sí, esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo te la quita? Quiero que me cuentes bien por el tema de que yo podría estar hablando con varios cirujanos que son amigos míos y les diría, mira, te van a quitar la pega. No, ya, en realidad ya les ha quitado. Así que yo quiero que me expliques, o caso contrario, muchas amigas que quieren perder kilitos y amigos, les diría, te cuento que encontré la solución para lo que tanto buscas. O sea, si en vez de hacerlos dormir, van a ir voluntariamente para que le ayudes a bajar los kilitos. Así es chiste para el Kari Kari, claro. El Kari Kari quiere agarrarlos de prevenido. Vamos a esperar con ansias que nos jueguen. Lo hacemos famosos. Ya, ya, ya. Comentemos con las informaciones porque el día de ayer, y se ha hecho viral, chicas, Junior Arias, el periodista de la red Gigavision y también presentador de los noticieros, se acogió a una licencia temporal. Y por lo que explicaba Jorge Arias, que es el director nacional de noticias de la red Gigavision y también el presidente del directorio de este medio televisivo. Pero, esto sería por seguridad, porque aparentemente no hay las garantías para que pueda ejercer el canal como tal, en realidad, sus funciones, ya que les han llegado rumores e información de que el gobierno, y esto lo dijeron ellos, ellos estaría gestando, estaría tratando de ponerle ciertas trampitas, digamos, o habría dado la instrucción de que les hagan pisar el palito a la familia Arias como tal. Vamos a escuchar la declaración de Junior, el día de ayer al mediodía, y cómo es que él asumía la determinación de la licencia temporal. Bueno, sí, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo, por estos minutos. Me voy, asumo esta determinación tranquilo, satisfecho, con la frente del alto, porque creo haber hecho un trabajo que el único que ha tratado de dar a conocer a los ciudadanos y a los espectadores es una serie de hechos que han marcado presuntas irregularidades en el gobierno actual. Y claro, preocupa, ¿no? Preocupa la seguridad de nuestras familias, las amenazas vedadas que hemos conocido en las últimas horas respecto a que se estaría tratando de fabricar, sembrar pruebas contra nuestras madres, contra nuestros hijos, contra nuestras esposas y esposos, hablo por toda la familia de la red Llega Visión. Lo único que hemos hecho nosotros desde este sede de televisión, como usted decía, nuestra única arma es este bolígrafo y una hoja, una libreta, con la cual tratamos de redactar, escribir y contarle a todos nuestros telespectadores día a día aquellas cosas que demandan nuestra atención. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Le voy a pedir que me regale unos minutos porque voy a tener que ausentarme de la pantalla. La gente tiene que tener algunas respuestas. ¿Qué hicimos nosotros como Red Llega Visión? Lo único que hicimos fue llevar adelante una serie de investigaciones y he hecho algunos puntos, he tomado algunos puntos respecto a qué es... Bien, en esta parte ya Junior comienza a describir muchos casos que el Departamento de Prensa de Llega Visión ha hecho públicos, investigaciones acerca de varias situaciones que aparentemente presentan hechos de corrupción. Entonces, se ha tomado la determinación de que él tenga esta licencia temporal y por lo que dijo Jorge Arias, es hasta que el gobierno pueda garantizar el ejercicio de la función. Lo que me parece un tanto extraño, chicas, y no sé, a lo mejor es percepción mía, por eso quiero comentarlo con ustedes, esta suerte de amenazas que Jorge Arias denuncia que se estarían queriendo fabricar hechos y cosas que los incriminen en asuntos que van contra la ley, etcétera. Aparentemente es contra toda la familia Arias y todo el canal de Giga Visión. Incluso mencionaron ahí que hay camarógrafos, hay personal administrativo, directivos, etcétera. Y claro, en cierto momento también Jorge Arias dice que la determinación no es porque tengan miedo, ni mucho menos, sino porque esperan que se pueda garantizar el ejercicio de la función y la seguridad, como les decíamos. Pero si la supuesta amenaza es contra todo el canal, camarógrafos, directivos, etcétera, 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 no entiendo cuál es el motivo de alejarlo o darle una licencia temporal solo a Junior. Eso es lo que no entiendo. Si supuestamente es contra todos, el hecho de darle la pausa a Junior se me hace un tanto hasta ahí. ¿Lógico? ¿O solo lo están cuidando a él y el resto no? ¿O hay algo clave con Junior? No sé qué les ha parecido la determinación a ustedes, chicas. Ni no sé, yo creo que hay algo raro ahí que hay que indagar, hay que curiosear o que tienen que aclarar. O sea, tal vez están como que él más que todo observado y los demás quieren como que salvar la situación o algo así. Neiluchis, a ver. Creo que él fue el que más ha impulsado este tipo de investigación, tanto en la red y la visión, porque mencionaba que él hizo un reportaje, que fueron recabando información y creo que incluso documentación. Y también la gente que ve, pues lo ve a él como el principal periodista que ha estado destapando estos hechos misteriosos de supuesta corrupción en el gobierno actual. Entonces es por eso que, y yo creo que las amenazas, si es que las hubo, fueron directamente a esta persona, porque fue él quien es el que más dio la cara para decir, estos fueron hechos de corrupción y presentaron el hecho de su reportaje. Y también porque era como un símbolo, él estaba haciendo un periodismo imparcial y que mucha gente lo apoyaba por eso y estaban en contra del gobierno del actual presidente. Entonces yo creo que fue más por eso, por ahí se fue el asunto. Entonces cuando mencionan que es contra el canal y todo el personal, estarían como que exagerando un poco, más o menos. Sí, podría decirse que sí. A ver, fue directamente a él, porque si fuera así, en realidad que amenazaron a todo el canal, pues todo el canal hubiera dicho que dejarían de hacer ese tipo de información o incluso dejar de hacer ciertos programas que estuvieron haciendo hasta el momento. Claro. ¿Diría a ti qué te pareció la determinación? Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Neila. Tomamos en cuenta de que la persona también, el presentador, los conductores, somos encargados de informar. Obviamente hay otras personas que nos pasan información, pero quien sale más afectado es la persona que lo dice. Entonces yo creo que en este caso es justificable, supongo. Es una pena, ¿no? Pero que nos tengan que callar para poder decir realmente la verdad. Pero yo creo que en este caso, como dice Neila y como estamos quedando todos de acuerdo, que no es solo a todo el programa, tal vez es específicamente a él, porque él es el que tal vez tiene más información y él es el que diría las cosas en cámaras. Me mata la vi, porque dice, como estamos quedando todos. Es que aquí nos rendimos todos. Si me dicen los tres, yo tengo la noción de cierto. Perdón, pero no te escuché esta última parte, ¿qué dijiste? No, 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 en caso mejor no. Yo les hago la pantalla completa así, bien bonito, cuando están hablando. Salimos y la Mau que está comiendo, la Ney no sé qué está haciendo. Ay, ya, atentas chicas. Perdón, niño. Para finalizar esta parte, chicas. Y yo les quería poner el siguiente ejemplo. Digamos que en una de nuestras transmisiones, uno de nosotros, uno de los cuatro, se raya. Dice algo que quizás no debería decir, pero se le sale. Digamos por la rabia del momento, alguna cosa, algo así como amenazar a alguien, no sé. Digamos que es la Di. Solo digamos. Solo digamos. Ah, no me entiendo. Se chapulinea a la Di. Y pues todo el programa tiene para empezar un responsable, tiene una estructura de igual manera. Pero recibimos amenaza como programa. Nos dicen, no, los voy a matar a los cuatro, es lo que nos dicen. Yo no sé si sería justo, o salmónico, o no sé cómo decirle, y yo decirle, ¡Chao, Di! ¿No? Es decirle, ¡Chao, Di! Y todo va a estar bien, ya no van a molestar. Todos ya estamos empajados, entonces no habría cómo decirle a ella, ¡Chao, Di! Quiero decir que no hay amistad. Mira, esa lectura, que hace la Di, me parece correcta, claro. Es que los cuatro hemos ido, y los cuatro lo enfrentamos. ¿Para qué la vamos a apartar a ella? Y se supone que como programa tenemos que estar unidos. No sé, ahí como les digo, ahí hay algo. Sin embargo... No sé, Di, te va a ir muy mal. Tal vez responde alguna estrategia, no sé. Pero para mí, no debería haber sido apartado. Sí, tal vez pedir las garantías, corroborar, confirmar bien esta fuerte denuncia. Porque es una fuerte denuncia la que ha hecho. Incluso en una parte del video, lo que dice Jorge Arias, es que acá no hay factura. Es decir, no puedo mostrar la factura, entre comillas, las pruebas, porque no las hay. Entonces, es una noticia que les llegó un chismecillo, y hubo ciertos hechos que confirmaban eso. Pero no hubo una confirmación así abierta, una prueba contundente. Entonces, como les digo, seguramente por ahí debe haber gato encerrado, como dicen, ¿no? Vamos a saludar a la gente que ya está conectada con nosotros. Sí, sí. Eso que no. Leo Chambi está con nosotros. Ah, me mandó leitos, saludos para la Ney el otro día. Uy. Responda, corresponda. Sí, hombre, comentando con nuestros memes. Nos llevamos muy bien en el tema de memes. Este es mi cuate de memes. Saludos, bro. Lo que está incomodando. Es mi hermano de memes, dice. Yo no sabía que son A y B. Bueno, ella dice memes, pero después a ver, veremos qué pasa, ¿no? También saludos a Mónica Cáceres Gutiérrez, Grego Apasa también, Joaquín Nelson Mamani, Luis Fernández, Manuel Camacho, Raquel Cuevas, Ignacio Álvarez, también están en nuestra sintonía. Muchísimas gracias, gente, por darles el like, por comentar y compartir, les agradecemos infinitamente. Vamos a continuar con otros temas, porque este sí que ha sido no solo una noticia linda, sino también esperanzadora, como todo esto que está pasando con el tema del coronavirus. Y es que Chijujas, Fiorella Zamora, el sábado, ha dado su primer negativo para COVID-19. ¡Chícala! ¡Bravo, fío! ¿Saben, chicas? Se ha sacado unas fotitos ahí con el personal médico, lo vamos a ver en este momento. Ha agradecido a quienes han sido parte de esta recuperación que ha tenido. Y hay una diferencia abismal, obviamente, al video que ella publicaba el pasado 22 de mayo, en donde comentaba y les contaba a sus seguidores que se encontraba hospitalizada e internada en la Caja Nacional. Y que, además, es alérgica y asmática y que eso había hecho que tomen las previsiones correspondientes internándola. Pero, menos de, bueno, ocho días después, ya anunciaba que su primer negativo ha sido prueba de que ha superado el COVID-19. Chijujas y ya a las pocas, el día de ayer, en realidad, a los días, miren, ya estaba sacando ahí sus fotitos, ya estaba nuevamente alegre, como la hemos conocido en pantallas, compartiendo con sus seguidores. ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¡Excelino! ¡Qué linda noticia, chicas! Y ahora, claro, en la nota, algunos ya de mis 10 años cines decían, ojalá done su plasma de una vez. Pero, no leían la nota en donde dice que es asmática, que tiene ciertas condiciones que quizás no puedan hacer que ella pueda donar su plasma. Es decir, hay que ver la condición del paciente para ver si puede hacer esta donación. Y yo no tengo la más mínima duda de que si ella puede, bajo condiciones de seguridad, obviamente lo va a hacer. Lino, te comento algo acerca de esto, que obviamente es una suposición que han publicado gente maliciosa, según mi criterio, en las redes sociales. Diciendo de que, qué barbaridad que el canal no tenga noticias y que busque generar mentiras, porque en realidad nunca estuvo enferma y solamente esto era para que la gente se enfocara más en este caso y tengan más rating. Yo dudo que esto sea mentira, así que sea una noticia falsa, como he leído en varios mensajes de las redes sociales. Gente, este es un caso grave, no podemos agarrar y acusar a una persona de que está fingiendo una enfermedad grave y que es raro que rápido se recupere. Las personas que tienen dinero solamente se recuperan de esa manera, al parecer, y los demás que fallecen son aquellos que son súper pobres. Hubieron unos comentarios súper mala onda, que para mí es buscar polémica de la nada, cosas negativas por nada. ¿Ustedes qué opinan acerca de ese comentario? Bueno, de esos comentarios en realidad. Pero los pondremos a prueba, pues. A ver, haremos enfermar a uno de nosotros para ganar rating y likes. Y ya sé quién se va a enfermar. Ahí está, en pantallas. Le vamos a hacer enfermar a esta persona. ¡No! ¡Pópala a ti! Lo siento, Nino. Yo tengo, no te imaginas qué tan fuerte soy. O sea, es que estás como que alucinando, vas a tener en otra vida que verme enferma. Yo no me voy a enfermar. Ya, a la semana, ¿no? Chicos, visiten. O sea, que ese hígado ya anda mejor. Se ha recuperado. Luego de dos meses se ha recuperado, ¿no? Sí, luego de los meses ya se pudo purificar. Tomar agua se ha recuperado. Se ha regenerado como la capa de ozono para que la gente esté lista para ir a sus noches de boliche cuando esté disponible. A ver. Obviamente, obvio. Volviendo al tema, Mojesteña, sí, se ha visto de todo y se va a seguir viendo de todo. Lo más lamentable... Hay que ser conscientes de que algunos comentarios, por más feos que suenen, tienen mucha razón. En los que no las personas que tienen una economía muy alta no va a ser el mismo trato que una persona que no la tiene. Por lo que el trato, la salud, las medicinas y todo lo demás, obviamente siempre va a ser mucho más beneficiada para la persona con dinero. Clarito, se ve en las imágenes que vemos en Facebook o cuando nos acercamos a un hospital y miras a las personas que las están atendiendo afuera de un cuarto. O sea, son un montón de cosas. En cierta parte sí debe ser muy crudo todo lo que dice, pero es verdad. No creo del todo, porque recuerda que los puntos de aislamiento son los mismos. Sí puedes quedarte en tu casa, sí puedes optar por una clínica privada, pero los puntos son muy elevados. No creo que todos puedan cubrir estos costos. Y hay un error que comete toda la gente y es algo que suele pasar, que cuando estás trabajando en televisión consideran que tienes plata a full y que puedes, no sé, digamos, comprarte el mundo. Y es mentira. Simplemente, como toda persona, recibes un sueldo, trabajas fuerte para recibir algo y no por eso te puedes dar los lujos de un multimillonario. Como ejemplo, no sé, un artista famoso de Hollywood o un cantante reconocido. Hay mucha diferencia. Sí hay privilegios por el tema de que eres conocido, tal vez, digamos, de que tienes más cobertura o más ayuda, pero no existe un trato preferencial. En este caso, todos los médicos están arriesgando su vida, que para mí ellos son los verdaderos héroes que están exponiéndose constantemente. Y debemos de ser un poquito más cuidadosos con las cosas que señalamos sin saber la verdad. Yo, digamos, lo digo, yo lo digo ahorita no sobre este tema económico porque yo sé, porque he visto y porque me han contado, porque no lo abriría directamente, pero a veces es así. Tal vez, si hayan unos cuartos específicamente para esas personas, pero si tienes dinero, te mandan a un cuarto privado en el que te van a atender como una persona que tiene dinero. Así es, y yo lo he visto ahora, por eso es que lo estoy viendo. En casos y casos. Sí, también, eso es cierto, Nino, casos y casos. Como en el caso El Alto, han pescado a infectados que no han querido ir al Hotel Cinco Estrellas, ni a los centros de aislamiento, por todo con tal de salir. Los han pescado comprando pan, incluso yendo a trabajar. Entonces, depende de cada quien. Así como en el sistema de salud puede que hayan casos y casos, los infectados también tienen que asumir esa responsabilidad. Y hay muchos que no están asumiendo su responsabilidad. También, Nino, sea... Nino, te comento que también se va a tomar la medida de que en el caso que se sigue incumpliendo esto, en la puerta del domicilio de la persona infectada se va a colocar tiene COVID-19. Para evitar que siga siendo incumplimiento de normas. Muchas personas han señalado que esto va a ser punto de... ¿Cómo se llama? De discriminación. Pero, en realidad, es más que todo para el control. Porque hay mucha, pero mucha gente que no está obedeciendo las normas y lo está tomando esto como un simple resfriado. Y no lo es. Exacto. Ya, cambiamos el tema, chicas, porque no es lo nuestro. Cambiamos, cambiamos, cambios. Vamos a hablar de una canción que ha sido lanzada por artistas. Ustedes dirán, otra canción ya, basta, por favor. La versión salai del desistiré. La versión caporal. Y bailando con salai. Hasta van a estar con sus trajes de salai y demás. No, no se trata, en realidad, ya de nada relacionado con la enfermedad como tal. Por eso tiene hasta un título distinto. Esta canción que ha sido lanzada en los últimos días se llama La vida entre todos. Y van a reconocer a varios artistas internacionales y artistas nacionales también que se han unido para cantar esta canción de Rilber Erbas. Vamos, Rilber es productor de espectáculos, de conciertos, está incursionando en este tema de las composiciones y esta es precisamente una canción que él ha querido lanzar en este tiempo que se viene post-cuarentena, vamos a llamarlo. Vamos a escuchar una partecita y después la vamos a comentar. No se vaya la alegría y la esperanza en la vida. Los tiempos tendrán que bajar, vamos todos a mejorar. Que no se vayan las sonrisas, que hoy volvemos a nacer. Que no se pierda jamás la fe, que mi gente quiero creer. No olvidemos de querernos y abrazarnos como hermanos. Que la vida entre todos siempre juntos será mejor. Seremos felices si vivimos con amor. Esa tierra merece humedarla de nuestro error. Seremos felices amando de corazón. A nuestra tierra bendita cuidarla es nuestra misión. Seremos felices si vivimos con amor. Que nuestra tierra merece cuidarla de nuestro error. Seremos felices amando de corazón. A nuestra tierra bendita cuidarla es nuestra misión. ¿Qué tal ese despliegue de estrellas chicojas? Muy bueno, Lino. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Han reconocido, espero, a la mayoría de los artistas, ¿no? Claro. A ver, Neiluxis, dame el nombre de dos. Estaba el vocalista de la noche, estaba el vocalista de Pibis, el de Noche de Brujas, estaba también... El dos nomás te han dicho, déjale dos a la D. No, era colombiano que es, no me acuerdo, le dicen indio y el otro, ya no, no digo. Pero eso sí lo he ubicado porque es una canción muy hermosa de él, que no recuerdo en este momento cómo se llama. No, Beseña, dos. Ya las chicas han mencionado los nombres que yo iba a decir. De su pretexto. Ay, mujeres, llenas de pretexto. Dime. Cinco nombres. Cinco nombres. Carita Lisset, está Rubén Luna, está Eduardo Embellioni, está Elmer Hermosa, está Vanessa Áñez. Áñez. Tres. Seis, le he dicho. Ahora sí. Ah, pero, mira, la artista amada, adorada por Diana Coca, internacional ella, también está, y no se ha dado cuenta, es que creo que está, más adelante aparece ella. Y ahorita Lisset, participa. ¿Y esa quién es? La. Sí. Internacionales, Yarita Lisset de Perú. Paulina Tamayo de Ecuador. Sergio Ramírez de los. Ella es la que canta. Más mi hijo. ¿Esa? Sí, ella. Exacto. Esa. Eh, tú bien, que así. Te harás a la vegetonera, querida, pero en el fondo sabemos qué tipo de música prefieres. Tengo todo tipo, en mi sangre hay de todo, ni no hay de todo en mi sangre. Ah, muy bien. Nosotros empezamos a dudar contigo a veces. Yo sé que hay de todo en tu sangre, querida Dí. Pobres venas, sobre todo esta partecita. ¿Sabes? Todo. Heroína. Amigo, mi mamá mira estos programas y luego me da una reñidita por tu culpa terrible. Qué tira. Mi papi no le ha dado algo de eso. Porque tú sabes que aquí, que aquí la de las drogas es esta señorita. ¿Por qué la de las drogas? Todavía está haciendo la pantalla. Yo sé que siempre está. No, mentira. La moja, yo soy dealer. Yo no consumo mi producto, por favor. Exactamente, Nino, si no, no me iría bien en el negocio. El business de los business, dice. Oye, muy bonita la canción. Me encanta que hayan reunido a tantos artistas nacionales. Como que ya se ha hecho más sencillo reunirlos, ¿no? Después de esta, en este tiempo de cuarentena, como que todos han respondido el celular. Es que ya no podían decir, no, estoy ocupado, tengo un viaje por ahí, vas a disculpar. Si no participaba de tu tema, hermano, de verdad, ¿no ve? Ahora ya no hay... Pero esta es la primera canción que trabaja en conjunto, en las demás acciones que se hicieron a nivel nacional. No participó ni una vez. Y él es nacional, así que él me hermosa. Tampoco fue tan... Él me hermosa, sí, sí. Sí, también debe ser porque Rilbert es representante de los carcas. Así que... Ah, claro. O me participas, o me participas, campeón. ¿No ve? Si no, ese chequecito se va a retrasar, le ha debido decir. Sí, pero bueno, lo bueno es que he reunido esa constelación de buenos artistas. La canción y todo, sí me gusta. Le falta el hito todavía, pero da de sí. Y lo bueno es que no es de cuarentena, sino del post-cuarentena, como le decíamos. Al que sí no le creo nada, y le creo solo sus temas cortavenas, es al de Bibis. Que cante así alegría, todo, papá, no te va, no te va. O sea, cantame cortavenas y te la creo todita, papá. Pero así medio que ya... El business es pues las cortavenas de los Bibis. Pero, dentro de todo, como decíamos, bonita la canción. Ahora sí, pasemos a otro tema. Y vamos a hablar de lo que está causando furor, pero furor en las redes sociales. ¿Quién no está por caer o no ha caído ya en esto que es? Ya ni siquiera es viral. Es una plaga lo que está aconteciendo con esta... Que lo diga la Mojeciña, ¿de qué estamos hablando, Moje? Chicos, yo sé que ya más de uno o tal vez ya están pensando en hacer su avatar en Facebook. Facebook se ha inundado el día de ayer con diferentes emojis, se podría decir también, de los avatars que tú puedes personalizar en la plataforma de Facebook. Ustedes saben que Facebook siempre está renovándose. Y se vio muy amenazado por las descargas continuas de una de las aplicaciones más utilizadas como TikTok. Así que, de hecho, yo tengo que actualizarme, tengo que ver cómo llamar la atención de los... Bueno, de todas las personas que constantemente utilizan el Facebook y empezó a sacar esto. Que son avatars para que tú puedas personalizarlos y hacer algo semejante. Y sí existe una aplicación que puedes realizar un avatar mucho más exacto. Que muchos han dicho, no, esto simplemente es una copia. Pero recuerden que Facebook siempre busca actualizarse con relación a los temas más, más, más solicitados, más buscados. O con las aplicaciones más descargadas y solicitadas en las plataformas. Así que ellos dijeron, vamos a hacer que nuevamente Facebook sea el boom número uno en movimiento de los internautas. Y, bueno, han sacado estos avatares. Vino, tú ya te has realizado tu avatar. No, ni lo pienso hacer, maojeciña. Te cuento que un montón de personas hasta famosas ya se han descargado. Bueno, ya han creado en realidad su avatar. Y la plataforma de Facebook nuevamente está como número uno entre las más usadas. Ahí está la maosa, por ejemplo. O empleadas. Igualita, véanla. He hecho mi avatar. ¿Qué les parece? ¿Me parezco? De contra parece. A ver, levante la mano izquierda saludando. Ok. ¡Se coló! ¡Se coló! La otra izquierda. La otra izquierda. Ahora, no te muevas, no te muevas. Ahí está, ¿ves? Cabalindo, como dicen los cantitas. Bien, le fue muy bien en el avatar. Perdón, miro. Yo y mi dislexia. Oye, ahí está, por ejemplo. Compañera, compañero. Compañero. Déjale like a mi avatar, por favor. El más popular en Bolivia. Igualito me ha salido mi avatar. Y esperen a ver el de Lenera más. Con vestido. ¿Qué tal? ¿Y tú ya has realizado tu avatar en Facebook? No, estaba viendo, decía. ¿Qué onda con estos changos? ¿Por qué están haciendo? Y ahora, ¿avatars de color azul? ¿No son largos? ¿Por qué estos son de color blanco? A mí me pasó justamente lo que señala Lati. Y porque a mí me dijeron, Mauge, muéstrenos tu avatar. ¿Dónde está tu avatar? Y yo decía, ¿de qué hablan? ¿Ha salido avatar en la película 2? Así, en la segunda parte. No entendía hasta que me dijeron, créate tu avatar. Y me pasaron el link. Quiero mandar saludos a las personas que me contestaron en Facebook. Y prometí mandarle los saludos a Daniela Roca, una modelo que me decía, Mauge, tienes que hacer tu avatar. A Giovanna Salazar, que me dijo, yo no me voy a hacer mi avatar. Y al final fue una de las primeras en postear su avatar. También a mi primo, Ariel, que dijo, no, no lo voy a hacer. Ariel Ramírez, y al final sí lo hizo. Después a Rey Jiménez, a Joel Telmo, que es uno de nuestros seguidores fanáticos del programa. Oscar Caballero, René, Alex, Caterine Beltrán. Y tengo un montón más, Jessica Fernanda, que también. Y justamente me mandé un montón, un montón, un montón de avatars que ellos mismos han realizado para seguir con el tema de la temática del boom de Jesús. También nuestra querida conductora Sandra Alcázar ha realizado su avatar. Antes de ir con el avatar de la Sandra, vamos a ir con algunos que le han mandado a su publicación de la monjeciña. Ahí su avatar. Ahí está, mira, Mauricio Sandy, está Abraham Álvarez, está Cristian Rojas, está también Piori Riz, Joa Cornos también, mira. Oh, bien parecido a la Joa, su avatar. Daniela Roca también está por ahí. El doctor Néstor Quispe también ya tiene su avatar. Hasta el doctor ya tiene. El doctor Tardío también. Hoy día estaba viendo que estaba publicando ahí, presidiendo su avatar. Sí, sí, también. Y también, ¿sabes quién tiene? Mi ex jefecito. ¡Ay, se le fue el nombre de mí, Carmen! ¿Rodrigo Zelaya? No, 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 Rodrigo. Antes de él. A ver, a ver. Como si me se pierde. Juan Carlos Arana, Cristian sabía. Este es el... Paren el concurso. Este avatar se lleva los 100 mil dólares. Saben que esos son los mejores. Bien, Fidel. Hoy día se hizo en el programa El Bucito Boliviano. Dos personas han hecho su avatar. Entre ellos está esta queridísima conductora que nos acompaña. A ver, Dino, a ver si adivinas quién. Es la que cocina en el programa. Lidia. Es la única prisa. Lidia, Lidia. Ha realizado su avatar súper chulísimo con sus trencitas. Bien, bien lindo. Pero también Rolando Camacho ha realizado su avatar y estaban ahí comentando un poquito acerca de este boom en las redes sociales. Oye, Rolando, mira. Rolando se ha metido de mariachi. ¿Qué pasó? ¿Cómo de mariachi? De verdad, se dejó en bigote. Es el amor de la cuarentena y post-cuarentena. Nunca lo había visto con bigote, Rolando. Yo dije, ¿Quién es este mariachi que está con la mouse en el gustito boliviano? ¡Rolo Camacho! Mira ese cambio de look. Matador, Rolito. Te comento que ese es su look post-cuarentena. Porque cuando estábamos en la cuarentena estaba con estilo candado. Ah, entonces se bajó la barba. Exacto. Aquí está el avatar de Sandrita Alcázar, que también ha causado ahí furor en las redes. ¿Qué opinan? ¿Se parece o no se parece? Yo creo que sí, bastante. Sí, se parece, pero obviamente todo este tema de diseño, de las apps, de funciones que presenta el diseño de tu avatar, obviamente tiene limitaciones. Sí, bastante. Entonces, incluso he visto de amigas que tienen rasgos distintos, que les ha dado el mismo. Es decir, les ha dado el mismo. ¿No ve? ¿Les ha pasado, chicas? Yo vi a todos iguales, son gemelos todos, así que no me voy a creer, se va a matar. La primera vez que vi que se crea tu avatar, yo estaba muy emocionada porque creí que me iba a ser alta, así súper alta, azul, y de la película. Y eso yo era otra cosa, y yo era algo que me salí, y no voy a creer porque me voy a parecer a alguien porque he visto muchas gemelas por ahí en Facebook. Yo sí admito algo, chicos. Muchas de mis amistades hemos escogido los mismos vestuarios. Entre ellas está Jessica Fernanda y Daniela Roca. Ya tenemos el mismo vestuario, así que podemos ser parte de un grupo musical. Monjeciña, y estamos viendo ya de fondo el diseño. Es decir, ahí estás tú escogiendo cabello. Y ahí está el paso a paso de cómo tienes que realizar tu avatar, cómo vas escogiendo el test, el cabello, el color de ojos, la forma de tus ojos, la nariz. Vas escogiendo diferentes aspectos que consideres que están más semejantes a los tuyos. Yo traté de que mi color de cabello sea lo más cercano posible, porque mi administrador de cuenta hizo un avatar. Y yo dije, no se parece a mí, así que dije, voy a hacerlo de mi otra cuenta, la personal, mi avatar, lo más semejante a mí. Porque él me dijo, no, Mau, que eres tú, eres igualita. Yo dije, no, es que mi cabello no es tan claro, mi cabello es un castaño bien curioso. Y él me hizo como un poquito más rubia, entonces yo dije, no me parece. Por esa razón puse mi foto, bueno, en realidad me puse en cámara frontal y puse al lado el avatar y dije, a ver, vamos a ver qué tan semejante puedo llegar a ser en un avatar creado por las fases de Facebook, en realidad, por las limitaciones de Facebook. ¿Y hay muchas opciones? Hay varias, pero no es tan infinitas como hay otras aplicaciones donde tú puedes crear tu avatar y vincular con diferentes redes sociales en las cuales sales más personalizado. Obviamente aquí yo estaba tratando de buscar a lo que se me asemeje, rasgos. Puedes escoger cejas, forma exacta de ojos, color, nariz, boca, le puedes pintar la boca, puedes buscar el tema del tono de tu cabello, corte, hay para cabello corto, largo, también hay rastas. Han tratado de poner un poquito de variedad y obviamente, o sea, no encuentras de todo en la plataforma. Pero me parece muy interesante porque este avatar se puede utilizar en los comentarios porque ya directamente te salen unos stickers con este avatar, es decir, que tú estás comentando con tu avatar y temática de stickers. Estos stickers se utilizan en los comentarios de Facebook y también en el Messenger. Ah, entonces, claro, es compatible obviamente con todas las plataformas. Con toda la plataforma de Facebook. A Mark Zuckerberg, más que a Facebook, al buen Mark Zuckerberg. Si tú caerías en la tentación de hacer tu avatar, por ejemplo, si tu novio se lo hace y dice, mi amor, créate tu avatar, hazlo por mí, ¿qué harías? Ah, pues, mi modo. El amor manda, el amor manda. Sí, hay comentarios que haces, puedes poner una publicación súper grande en tu perfil y veía comentarios en Facebook que decían, súper malísimo, o sea, malos, muy haters, decían de que, ¿por qué se ponen de color blanco si su cara es más negra que no sé qué? Y yo, ¿qué les pasa? Y empezó a ver la foto de la persona. Y era, oh my God, ¿qué pasa aquí? Y así, pero bueno, si hay... Oh, Nino, 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 yo sé, ¿qué tal si hacemos nuestros avatars? Y los subes luego a nuestra, a la página de, de estas en todas. Ah, claro, cuando hay algo de por medio, recién vos te animas, o sea, no puede ser iniciativa tuya, nada más. Ah, qué buena onda, para hacer un trabajo en grupo, los cuatro. Para hacer un trabajo en grupo. Trabajo, cuidado. Para hacer participar a todos, deberías de decir, Di. Yo les diría que sí, pero la verdad es que, chicas, ahorita es dos contra dos. Estas dos señoritas, por un lado, que quieren, y estos dos, que no queremos. Así que, es eso, háganse luego. No, no, haremos bajo votación, que la gente vote. No, 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 haremos piedra, papel, tijera, por acá. ¿Por qué siempre quieres meterle? No, no pasa nada, no pasa nada, ¿no, Ney? No me obligues, por favor. No te quiero meter, oye, yo digo. Que nuestros seguidores opinen, creamos o no avatars. Respeto a los que se han creado sus avatars. Pero, no es lo mío, de verdad, no es lo mío. No, los apoyo. A seguir. Los apoyan bien, buena onda todo, pero de verdad. Oye, nos manda su avatar, Joa Kornos. querida Joa, gracias, hola y su avatar, o sea, puedes hacer reacciones con tu avatar es la forma es una forma bien bonita de interactuar ¿no? en vez de que esté tu foto de perfil, pero ¿qué tiene que hubiera estado ahí tu foto de perfil? es divertido alguien saluda de esa forma que doble cara dice, ay yo no quiero, que no sé qué, que no sé cuánto ay no, es bien bonito que de falta de perfil ah, pero no, que es horrible que me no me digan no, no, no es doble cara es doble cara espera, amenazame con te vas a renunciar y lo pienso ¿te vas a renunciar si no accedo? ¿qué? si no me hago mi avatar ¿renuncias? si quieres que me vaya bien ya, afuera, largo, largo de aquí bueno chicas no, 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 no no te vayas no te vayas no te vayas porque hay un saludo para vos leo el saludo y te vas dice y vos no, no, yo no puedo eso yo no quiero mucho a Nadine no quiero que se vaya ¿quién? un saludo, un abrazo Dianita dice verte es un placer saludos a todos dice gracias toda mi mami si bebé no te va a cascar tanto le haces mala fama a tu pobre mamá y tanto le haces de negar ay tú eres de la mala onda que anda provocando y que todo el mundo dirá ay provocando todavía dice mira hay que despertarle a mi perrito sin motivo vamos a a pasar al ámbito internacional porque hay una cantante que parecía que estaba en problemas luego parece que no luego parece que no a ver si han visto la noticia y me reconocen voy a hacer un poquito de lo que ella hizo a ver estoy bien chicos estoy muy bien volando Paulina Rubio ¿qué ha pasado con Paulina Rubio? claro que sí chicos el inesperado que ha dado esta batalla entre Paulina Rubio y Colette al dar el positivo de canálisis que le benefició prácticamente a ella les voy a explicar someterse a una prueba de toxicidad que le trajo consecuencias favorables a Paulina Rubio ante las autoridades norteamericanas en la batalla legal contra Nicolás Vallego Naguera luego de que se conociera el resultado positivo a cannabis pero libre de otras sustancias como cocaína la perspectiva del juez a cargo del caso cambió radicalmente hasta benefició a la mexicana durante la última audiencia virtual que sostuvo la pareja se dio a conocer la prueba que se practicó la chica dorada voluntariamente para descartar el uso de sustancias ilegales ya que lo puso en duda a su ex marido durante el encuentro pasado del 7 de mayo en la corte de Miami Florida el video del nuevo encuentro fue obtenido difundido por el ventaneando que se encuentra pueden buscarlo si quieren en la página de YouTube en este clip donde las partes involucradas explican sus puntos de vista sobre la atención y cuidado del pequeño de 10 años pero que las relaciones de la cantante para practicarse este tipo de exámenes les voy a explicar lo que dijo les voy a leer un poquito esta parte dice para la señora Rubio la reputación lo es todo señor juez las marcas que ella publicita son muy importantes ella también es mamá por imagen de la señora Rubio dijo que esto era justo y que iba a someterse a una prueba toxológica de manera voluntaria no fue una orden directa del juez ella quiso hacerse voluntariamente para que la corte supiera exactamente lo que había dentro de su organismo su sistema su sangre y su cabello por los últimos 90 días eso explicó en la abogada de Paulina Rubio Max Lenoff el defensor sostuvo que los resultados salieron negativos de todas las sustancias que ella se había realizado específicamente que esta que es de la cocaína droga que según Colate la intérprete usó para la polémica transmisión de abril del pasado mes chicos que hemos debido ver alguna vez y de aquí han salido han surgido muchos memes y no sé ni si tenemos un pedacito del video en el que se le ve el rostro a Paulina y realmente da a entender que tal vez si hubiera llegado a ingerir algún tipo de sustancia ilícita y por lo cual los padres el padre de uno de sus hijos estaba muy preocupado ahí como vemos en las imágenes es uno el del lado izquierdo es la transmisión y en realidad el derecho es como digamos que se tendría que ver toda tranquilona toda producidita y a la izquierda está toda con bueno no podemos decir cocaína porque ha dado negativo pero pero estuvo un buen día y justamente la foto daba de esa manera estaba viendo y recuerdo yo vi el video como ellos estaban diciendo el mes de abril en el que ella transmitió y yo realmente dije que ella si se había metido alguna sustancia porque empezó a cantar cambió la letra de la canción dijo frases incoherentes la manera en la que actuaba los movimientos lo que hacía con su nariz después de agacharse era realmente me daban a entender de que si había pasado algo y luego fui buscando y en lo que el señor Colate le dijo de que yo no quiero la custodia de mi hijo solo estoy velando por su bien y mientras estaba investigando entre otras redes televisivas allá en México decían de que este señor quería aprovecharse porque si él se queda con el niño Paulina le va a tener que pasar una pensión a él y entonces obviamente eso le llegaría a convenir bastante por eso precisamente y por este asunto de cosas legales cuando hace esta presentación Paulina Rubio en el One World el festival por el coronavirus que era en el transmisión en redes sociales en distintos canales de televisión etcétera ella tuvo unos minutitos para cantar y para emitir su mensaje pero parece como dice la D pero desubicada total desubicada total entonces a raíz de eso todo el mundo decía no está súper hiper mega drogada está ida como dice en algún momento hasta parece que se agarrara la nariz y ella por cuestiones incluso de imagen que es lo que dice su abogado de manera voluntaria fue a hacerse la prueba que al final salió negativo pero claro salió positivo para marihuana pero me encanta lo que dice el abogado que es Max Paulino dijo perdón escucha dice que si se ha encontrado el THC un componente de la cannabis y entre comillas él dice sin embargo la señora Rubio se encontraba en California en febrero por la entrega de los Oscar y legalmente consumió marihuana cuando estuvo ahí que conveniente o sea claro ha dado positivo de marihuana pero se ha drogado donde era permitido señor juez el hecho de que después en las pruebas que tienen que crear una validez o un tiempo de nueve meses atrás si es que ha consumido algo le da para poner este tipo de pretextos he dicho que abogado más capo y se lo metió al bolsillo yo por eso amo amo a los abogados porque son igual que yo tienen un por qué y una razón para zafarse de todo salvar los pretextos siempre sirven en esta circunstancia lo que estábamos hablando se llama como papel de nueve sustancias distintas la cual se realiza a partir de las fibras capilares lo que vuelve más efectiva ya que cualquier sustancia permanece en el cabello hasta por un año y como decías Nino en el papel de nueve distintas sustancias y la única que salió fue el el THC que puede salir alcohol, cocaína y un fin de sustancias controladas pero en el caso aclaremos que no fue así y el único que se encontró fue el de marihuana que está legal en la ciudad de California ay que conveniente para la Pau ¿no? lo primero que debe decir el abogado es pasenme el itinerario de viajes de la Paulina pero ya ¿cómo va? listo ¿qué te has metido? habla listo esto me ha metido señor abogado me vas a apagar el doble bravo abogado bien bien por los abogados Kevin Pascual nos está saludando Ventura Choque hola dice hola querido Kevin gracias por mandarnos el mensajito perdón quería decir algo pero me trajo vamos a ir con la con la estoy drogado estoy volando chicas como la Pau mira si no hacía ese viaje a la entrega de los Oscar contundente que está en el festival de abril con marihuana entonces ha sido pero ha debido agradecer el haber viajado a los Oscar la Paulina Dios mío bueno vamos a pasar de tema y les decíamos ya lo hemos adelantado que nuestra querida Neiluchis en su momento estelar va a hablarnos de esta leyenda de este la receta la receta para bajar de peso podrían decir algunos pero la forma en la que lo hace es la que vamos a escuchar ahora con nuestra querida Neiluchis vamos contigo Nui nuestro tema a tocar el día de hoy es acerca del Karikari o Karifiri como también se lo conocen en algunos lugares de la ciudad de La Paz lo que esta palabra se significa es el que corta Karikari igual a el que corta esta este personaje resulta desde la época colonial la que los los antepasados los indígenas relacionaban este ser con un sacerdote jesuita mercenario franciscano que lo veían como una persona más sombría con una biblia en la mano de frente y con un látigo en la mano de atrás lo que quiere decir es que aparentaba ser algo que no era esta imagen que se tenía en la época de la colonia pues se fue tergiversando con el pasar de los tiempos y fue cambiando hasta que en el momento se lo conoce como un ser misterioso que no se conoce quién es hace algunos años sobre todo en el campo donde se utiliza la frase Tarham Karisiri que esto quiere decir vete Karisiri era una frase la cual utilizaban para alejar a estos personajes el aspecto del Karikari no se lo conoce no se sabe exactamente cómo es porque aparenta ser una persona normal podría ser la persona que se sienta al lado de nosotros en una plaza la que camina junto a nosotros en la calle y no se sabe exactamente cómo se ve ahora sí ¿qué es lo que esta persona el Karikari hace? pues él roba el sebo o la grasa de las personas como lo hacía en la antigüedad pues lo hacía con un cuchillo muy delgado y que realizaba un corte en la parte de la cintura a la altura del abdomen y es de esta manera que él quitaba la grasa a las personas pero también cómo lo hace ahora ahora muchas personas aseguran que ha cambiado el modo de realizar este proceso no se podría decir que es exactamente una jeringa la cual utiliza porque no se lo ve exactamente pero hay algunos testimonios de personas que aseguran que es un objeto como una especie de aguja que se acerca a la persona y luego como si fuera un yo-yo lo jala de vuelta y así obtendría rápidamente esta grasa de las personas ¿cómo es que lo realiza? pues normalmente se ha dado testimonios y se sabe de que se realiza en los minibuses tanto en los viajes viajes largos cortos que se pueda realizar en donde el cari cari con la ayuda del hueso de un muerto que lo muele y utiliza ese polvo para hacer dormir a las personas por eso dicen que los viajes no se debe dormir algunas veces incluso en una media hora que es un tramo desde una cierta zona hasta el centro de la ciudad pues muchas veces nos ha llegado sueño cuando estamos en el minibus y pensamos que fue el cansancio pero muchas personas aseguran que son estos polvos de hueso de muerto que utiliza el cari cari para así dormir a las personas y poder extraer esta grasa de las personas sin que se dieran cuenta ¿quiénes son o quién es el cari cari? no es una sola persona en sí hay muchas teorías de que hablan de que podrían ser personas que realizan pactos contra el diablo para así obtener ciertos beneficios económicos obtener fama o algo que queramos y que no podamos y que el ser de las tinieblas o sea el diablo lo pueda otorgar a partir de este pacto que se realiza el cual es que cuando se saca esta grasa pues la persona enferma bastante y si es que muere esta alma de la persona se iría al infierno y pasaría a ser propiedad del diablo y eso es lo que tiene que provocar estas personas esto es uno de los supuestos que existen también mencionan que caricaris podrían ser familiares de personas que ya habían sufrido por esta extracción de grasa y necesitan grasa humana para dársela a su familiar o a su ser querido para así salvarle la vida entonces eso quiere decir que sería como una cadena la cual ha surgido desde hace mucho tiempo y ha ido dando vueltas con el mismo objetivo también dicen que las personas que realizan esta extracción de grasa alguna vez se van para hacer perfumes o hacer jaboncillos y que tiene un costo bastante elevado y es por eso que estas personas realizan el robo de la grasa de cualquier persona ahora ¿cómo se podría saber que fueron atacados por el caricaris? pues resulta que empieza en un fuerte dolor a la altura del abdomen en el lado de la cintura también una fuerte dolor de cabeza náuseas y dolor en la misma cintura pero esto se confunde muchas veces con otro tipo de enfermedades diferentes tipos de enfermedades por lo cual muchas personas han decidido al hospital al respectivo a la respectiva consulta médica para encontrar un alivio para estos testajes pero a los doctores mismos también hay menciones de los doctores que dicen que no encuentran una enfermedad de esas personas que van a hacer atencias pero no saben qué es lo que tienen tratan de recelar las medicinas y nada funciona y no le pueden dar un diagnóstico de si tiene alguna enfermedad que no saben por falta de atención otras personas han muerto y los mismos doctores no le dan explicación del porqué no son las mismas personas que aseguran que el cari cari si existe dicen que no se debe ir al hospital porque es ahí donde mueren más rápido incluso y si bien una persona es atacada por el cari cari y le roba esta grasa o el cebo que le hace falta en el cuerpo y que por consiguiente pues da a una enfermedad hay una medicina que existe pero es una medicina tradicional actualmente se la puede se la vende en la calle de las brujas de las famosas chifleras que muchas de ellas conocen una persona va y le menciona que quiere la medicina para el mal del cari cari y esa señora sabe venderle y es una mezcla de de varias tiempos a primera vista pero cuando ellas lo explican dicen que es una mezcla de de grasas de animales aseguran que grasa de la oveja negra es la que necesitamos para sustituir la que nos fue extraída por el cari cari y es por eso que esta medicina es la que ha salvado varias vidas de personas que aseguran a ver atacadas por el cari cari y también existe un remedio para evitar que este ser se acerque y es que realizan viajes largos y las mismas chifleras no los aconsejan ellas mencionan si es que se va a realizar un viaje en bus o en minibus que es algo largo en el cual tengas que dormir para evitar que el cari cari pueda robar esta grasa o cebo pues se debe consumir un día antes mucho ajo o también llevar consigo un ajo un ajo entero y llevarlo en los bolsillos esto de alguna manera repele al cari cari y hace que él no se acerque estas personas que aseguran haber sido haber sido víctimas del cari cari y que por ello es que han enfermado porque los doctores no les han dado explicación pero esta medicina sí entonces estas personas tienen la fe de que sí existe el cari cari ustedes amigos chicos ¿qué creen? ¿conocen a alguien? ¿que lo visite el cari cari? que lo visite mi hermano por aquí don cari cari aquí está aquí está así hasta el bisturí al lado le van a dejar evidentemente hay situaciones médicas condiciones de algunas patologías enfermedades que no no tienen explicación o son complicadas de diagnosticar o son a veces no sé un cúmulo de cosas y sí he escuchado yo varias veces desde mi abuela que había este tipo de remedios que decía la la NEI ¿no? desde el no ir al hospital desde el buscar un médico brujo como llaman para que le pueda hacer la sanación ¿el sanazana? no sé Nino a mí me parece raro o sea he escuchado y me han dicho Mauge que dormí en el transporte yo honestamente me duermo así de rápido en el transporte y me han dicho no el cari cari uuuh puede ser esto subtenedor y subcuchero niño tiene sentido porque estoy engordado en la cuarentena y no hay minibuses no me estoy moviendo en minibuses puede ser que en minibuses yo solo subí al alto y en el transcurso de lo que se sube toda la autopista me solía dormir así que digo puede ser puede ser ya me estoy preocupando pero nunca me he enfermado mi abdomen debe ser por el gym porque hago muchas abdominales mentirosa eres no Mauge no hago ni gym ni no no hago gym es porque te subías al mini cuando ibas esas veces a LTP y ahora estoy subiendo por el tema de que el cari cari dice no la Mauge no se está subiendo o sea no sentía no se enfermaba y era pues mi mi boleto al éxito ahora se quiebra yo estoy engordando y él está perdiendo me encanta este meme que dice que una chica publica me gustan los gorditos y el gordito responde a mí no me engañas cari cari ay que buena y grasita cari cari de verdad buenísimo me mata de lo mismo pero me encanta me encanta los comentarios de las redes sociales siempre hay este tipo de 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 cultura de leyendas de mitos de cuentos tradicionales son una belleza chicas son parte de nuestro folclor folclor son parte de lo que somos y me encanta que hay mil historias como estas ahora que ya medio que estamos queriendo entrar a la rutina a ver por cual de los mitos y leyendas nos vamos a lanzar para verificar o desmentir qué tal sí eso para eso para eso sí los cuatro vamos a estar ahí no di daddy daddy no primero cementerio pues comenzaremos por lo más heavy así vamos bajando de nivel y lo último ya va a ser más sencillo porque asustarse de a poco chicas nos vamos a asustar con con todo entonces es preferible traumarnos llegar hasta el psiquiátrico que una y el que sobreviva de los cuatro se queda con el programa yo mejor los llevo tú qué tú qué yo mejor los llevo compa si algo les pasa yo les digo yo sé cómo llevarlos a donde el algo va a pasar pero de que pasa pasa chicas así que esperaremos un poquito más a ver qué acontece vamos a ir despidiendo el programa de hoy les agradecemos muchísimo su sintonía le voy a ceder la palabra a mi querida Mauje Siña para que se vaya despidiendo ya mi gente hermosa les presenta mi gatito hermosa se llama Nunuj y con él nos despedimos del programa hasta el martes ya saben nos acompañan a través de la plataforma de Facebook mi gente hermosa se me cuida bien enojado bien enojado su gato así de ¿por qué? es que le he visto a tu perro ¿quién es ese que me quiere que sí que me quiere quitar el protagonismo? este show de un solo animal bueno chicos no olviden pasar un buen fin de semana por favor tomen las medidas correspondientes si van a salir con sus niños salgan los niños también tienen que usar barbijo no solo ustedes o sea pónganse a pensar también los quiero un montón por favor se pueden cuidar mucho los mando besitos y chao chao querida Neiluchis nos escuchamos cuando esto vuelve a empezar ya saben el martes al gastarme de la noche y no olviden también no olviden en nuestras redes sociales si saben compártanos sé que le ha gustado el programa así que recomiéndonos a todos sus amigos para que nos puedan escuchar cuídense mucho y fuétense bien chao chao me encantó eso de recomiéndonos con sus amigos háblenles bien de nosotros por favor compartan like y comenten con eso nos ayudan gente linda muchísimas gracias a ustedes que están en sus hogares el día martes nos encontramos a partir de las 9 de la noche con lo mejor de la información de la frándula medios el espectáculo y también ese toquecito paranormal que le da el picantón al programa el próximo martes a partir de las 9 de la noche nos encontramos chao la agenda del día televisión radio prensa cartelera espectáculos historia música modelaje detrás de cámaras tecnología cumplaneros todo el acontecer del mundo del entretenimiento lo encontrarás en Estás en Todas que le da todo el mundo del entretenimiento que le da ¡Gracias! ¡Gracias!